Bienvenido o bienvenida a una mejor manera de vivir. Hoy veremos una lección que nos enseñan las hormigas. Sí, las hormigas. Pero primero, leamos lo que dice el Santo Libro. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. ¡Qué promesa, ¿verdad? Es posible que lo has hecho como lo hice yo. Hace un tiempo me puse a observar detenidamente la vida de las hormigas y confieso que quedé asombrado al verlas trabajar con tanto orden y empeño. Pero una hormiga en particular atrajo mi atención, negra y de tamaño mediano. La hormiga llevaba como carga una pajita que era por lo menos seis veces más larga que ella misma. Y después de avanzar casi un metro con semejante carga, llegó a una especie de grieta estrecha pero profunda formada entre dos grandes piedras. Probó cruzar de una manera, de otra, pero su esfuerzo fue en vano. Hasta que por fin la hormiguita hizo lo insólito. Con toda habilidad apoyó los extremos de la pajita en un borde y el otro de la grieta y así se construyó su propio puente sobre el cual pudo atravesar el abismo. Y al llegar al otro lado tomó nuevamente su carga y continuó su esforzado viaje sin inconvenientes. La hormiga supo convertir su carga en un puente y así pudo continuar su viaje. De no haber tenido esa carga que bien pasada, pesada era para ella, no habría podido avanzar por el camino. ¿Captamos la moraleja? ¿Cuántas veces nos quejamos por los problemas, las cargas y las pruebas que debemos soportar? Pero sin darnos cuenta, esas mismas cargas, bien tomadas, pueden convertirse en puentes y peldaños que nos ayuden a triunfar. ¿Una deficiencia cardíaca hizo de un médico un famoso cardiólogo? ¿El impedimento físico convirtió al joven en un gran escritor? ¿La timidez del estudiante lo llevó a ser un destacado investigador? ¿La falta de buena voz llevó a la joven a disciplinarse hasta convertirse en buena locutora? ¿La pobreza le dio un espíritu luchador al modesto empleado? ¿Y por fin se hizo rico? ¿Cuántos otros ejemplos podríamos mencionar? Todos para mostrar la misma verdad, que con frecuencia debemos padecer males para disfrutar luego de bienes mayores, que debemos llevar con valor nuestras cargas, para luego convertirlas en puentes de éxito y prosperidad. ¿Estás soportando en este momento algún problema o adversidad? Recuerda que nada conseguirás con quejarte o angustiarte. Nada conseguirás. Si confías en Dios, Él no permitirá que la prueba te aniquile. Más bien te dará fuerzas para seguir con valor y lograr mayores alturas. Su promesa es, Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de los que pueden soportar, dice su santa palabra. Y continúa diciendo, Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Y Él siempre dice la verdad. Dios te bendiga. Y recuerda, en el viaje de la vida, las cosas van a terminar bien si tienes a los principios de la Biblia como tu GPS y a Jesús como tu guía, porque esa es una mejor manera de vivir. Dios te bendiga.